¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, para todos mis seguidoras y seguidores también, está la doctora Jessica, que es súper linda, es súper amiga mía. Ella sigue festejando el día del 10 de mayo, el Día de las Madres, y les está regalando una cirugía de nariz o de párpados. Lo único que tienen que hacer es ir corriendo a su cuenta de Instagram, ver las instrucciones para que tú seas la o el ganador, ¿ok? Con la doctora Jessica, vayan, tienen que seguirla y pues buscar la fotografía donde vienen todas las instrucciones para que se gane una cirugía de nariz, que a mí me caería muy bien, o una de párpados, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.